Casa Forestal La Casa Forestal de El Saler está situada en pleno corazón de la Debesa, entre la mallada del cuartel y el montañar de la Mona. Este edificio, construido en 1920 y actualmente sede de la Guardería Forestal, destaca por sus elementos cerámicos tanto del exterior como del interior. Ya en la fachada lateral izquierda encontramos un panel de 20 azulejos del siglo XVIII con la alegoría de la pureza. Junto a este, otro panel de 35 azulejos del mismo siglo, representa el paño de la Verónica con la cara de Cristo. También en la fachada principal, los maceteros están decorados con temática gótica, en los que se leen escrituras como Debesa del Rey. En su interior, que no es visitable, todo el suelo es de cerámica. En la entrada y en la cocina se alternan azulejos bizcochados de 30 por 30 centímetros, con vidriados y decorados de 11 por 11 centímetros. En la cocina destacan los zócalos con diversas escenas de motivos valencianos, sobre los que descansan diversas piezas de vaquillas de bastante interés. En la habitación de la izquierda se puede observar una gran solería de azulejos, dispuestos a 45 grados y cuyo tema central desarrolla la escena entre la Sancha y el pastor, narrada por Blasco Ibáñez en la novela Cañas y Barro. Dice la leyenda, según el escritor, que Sancha era una pequeña serpiente amiga de un pastor que la alimentaba. Las gentes del lugar estaban aterrorizadas de ver cómo la Sancha se enrollaba en el cuerpo del joven cuando jugaban. El pastor se ausentó algunos años y a su vuelta corrió en busca de la serpiente, pero la Sancha había crecido desmesuradamente. Al reconocer a su amigo, se enroscó en su cuerpo y el saludo asfisió al pastor.